Dos cobardes, dos infantes, a sus damas dan castigo. Las dejaron sin abrigo estos viles maleantes, azotadas en tirantes. Se quedaron bien atadas, maltratadas, perturbadas. Pensaron que morirían y así los dos vengarían. Burlas y risas pasadas. Infantes de Carrión no tuvieron mucha suerte, pues a ellas no dieron muerte en esta macabra acción. Y les dieron su lección. Sol y Elvira son vengadas por su padre ya salvadas, llamado el Cid Campeador, valiente y gran luchador. De innumerables cruzadas.